Vamos a despedir este set con una perro huepa papaperro Súbete Vamos a gozar, vamos a bailar Viene, ahora Una perro huepa La cumbia pacheca Ándale aquí que ponga esa venada Viene, ahora Viene La perro banda Juanito Soridero Juanito Soridero Que gire Que gire Que gire, que gire Ándale La cumbia pacheca Viene el vagabundo Ahora Viene Dano bonito Internacionales Torres, gemelas Vaposo, tegrosco Esa hermosa Michelle Impuntuales Eloy, crucero Anita, Zafora Llega Gordo, Zanita American E-Ball Guerra, Diana Chava, Chiggy Rebelde Araguita Diego Esa, esa bandota Puro inseparable Forever Para mí y famoso abuelo Otre Doño de la cena Otre Hasta USA Puro, pero puro Puro, pero puro Las galón Las galón Mi carnal El Mista Toda mi bata De la churrería Mari Ríde La banda La Morelos Bándale, papá Ulises Montroy La Frecuencia Boricua La Frecuencia Por la comartal El Tremal Se para qué Liberta Para que la goce Y no se Tres palmas Que congamos ¡Pollo, perreón! ¡Dale a la correa! ¡Eh! ¡Una perrojua! ¡Una perrojua! ¡Dale! Ulises Montroy Viene el vagabundo Ahora Ve a ganarle el cholo Y su compadre el mata viejitas Esto es valedor Esto es valedor ¡Puro amor!